hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a toda vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra pero lo que sería la energía del trabajo y del dinero y la economía en esta primer quincena del mes de diciembre o igual con este en el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo tienes la carta del emperador no habla mucho del impulso de hacer cosas de trabajar con tu creatividad me habla mucho también la carta del emperador te hablo mucho de tener el en el trabajo o tener la posición por la cual has estado trabajando durante mucho tiempo en planza me habla mucho también de conectar mejor con tu luz con tus guías y empezar a utilizar más tu creatividad me están diciendo a trabajo interior tu trabajo interior te está ayudando mucho conectar con la abundancia y la templanza te habla mucho también de ese equilibrio tener ese templo ese carácter esa capacidad de comunicación con pues con tu conciencia superior y también con las demás personas con tus clientes con tus compañeros de trabajo con familia etc siento que aquí va a mejorar mucho lo que es tu creatividad y sobre todo el conocerte mejor y conocer tus talentos y conocer también estás en la etapa de mucho aprendizaje porque tienes de cartel colgado el colgante lo de un poquito de flexibilidad pero también te habla mucho de y cómo conecta con el signo de neptuno o sea el planeta neptuno tal cual te habla mucho de la empatía trabajar sintiendo conectar con el sentir conectar con con la empatía en el sentido de conectar con empatizar vaya con las personas para poder conectar con sus necesidades y ver qué son esas necesidades que es lo que esa persona necesita de ti tal cual ya sea que puede ser tus compañeros de trabajo tus jefes tus clientes etc y entender mejor lo que ellos necesitan y sobre todo poder ayudar de una mejor forma aquí también lo que veo con la carta del colgado te habla mucho de como poner los pies en la tierra porque me están diciendo como de cambiar un poquito tu realidad no me siento tu realidad sino tu forma de pensar tu forma de pensar y quizás pensar menos y sentir más lo que están diciendo y sobre todo la parte del ermitaño y te habla mucho del trabajo interior pero mucho de liberar obviamente tu pasado te habla mucho de profundizar sobre todo en tu pasado para que te des cuenta de lo que viviste en toda tu vida y que puedes corregir de eso que tienes que aceptar por así decirlo que hay que liberar que hay que soltar que hay que transformar etc ok y lo que te dicen también aquí es que sí que tu mente está un poquito activa y lo que te diría aquí es que con la carta del ermitaño y trabajas un poquito más la meditación lo que te dicen el ermitaño luego es un poquito más la meditación para poder calmar tu mente no es tanto de silenciar tu mente sino dejar fluir las energías conectar vuelve a lo mismo conectar con el sentir porque tanto el ermitaño como el colgado no salen mucho del sentir conectar con el sentir y sobre todo con el sentimiento vaya y el emperador la completa estás como en este proceso de transformación y te fijas aquí el emperador te habla mucho más de la acción y la templanza te habla mucho más incluso del pensamiento entonces aquí lo que te habla es de encontrar ese equilibrio entre el pensar y el sentir es lo que está haciendo que el ermitaño y el colgado y me habla mucho también el emperador pues tiene que ver mucho con transformar a través de la acción sobre todo y sobre todo a través de la organización de la estructura y transformar tu pasado en algo que te sirva en este momento y sobre todo la carta del ermitaño es transformar el pasado en amor en sabiduría para que eso que te sirva realmente sea positivo porque porque puede ser ojo que eso que estés transformando sea una herramienta para protegerte una herramienta para justificarte y que si te puede servir pero que no sería como muy positivo entonces creo que está en este aprendizaje está la parte de entender mejor tu pasado para poder trabajarlo y transformarlo en cosas en sabiduría sobre todo en cosas positivas pero sobre todo la carta del colgado que está diciendo estás en la etapa donde en este momento no te puedes mover porque es momento como de darle como de cambiar tu forma de pensar o de entender mejor porque estás pensando en ciertas cosas porque están llegando ciertas cosas a tu mente porque estás asumiendo ciertas cosas etcétera porque incluso también tiene que ver mucho con el mundo de los sueños porque es piscis y lo que te dicen aquí también es trabajar un poquito más la parte energética entonces y conectar con tu espiritualidad conectar contigo conectar con tu corazón conectar con tu energía con tu alma tal cual con tu conciencia superior y dejar tanto la parte de la reacción ojo del impulso y trabajar mejor con el sentir y sobre todo con la empatía con los demás creo que la empatía te va a ayudar mucho a conectar mejor con las personas y sobre todo no es tanto el conocimiento que claro que funciona y ayuda muchísimo y ese conocimiento te va a ayudar mucho a resolver mejor todos los problemas que tengas pues en el trabajo de resolver una forma mejor y más fácil los problemas que tengas con el trabajo con incluso con las demás relaciones que tú tienes pero el hecho de que tú tengas esta empatía y conectes a nivel emocional con las personas con tus clientes con tus compañeros de trabajo con tu jefe etc te ayuda a ayudarlos de una forma mejor porque porque conectas a nivel emocional conectas con sus necesidades y una vez que conectes con esas necesidades y entiendas realmente lo que ellos necesitan puedes ayudarlos mejor da igual si solamente es decir una frase da igual si solamente es pasar una herramienta da igual si es una cuestión de terapéutica etc te va a permitir ayudar mejor aquí lo que lo que te habla es de conectar a través de la empatía con los demás y sobre todo a través de la empatía puedes ayudar a otros a mejorar hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta ahora le comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego